Brian Eloy, un aplauso para Brian Eloy. Saludos, Brian. En la que en ahí, Brian. Saludos, Brian. Mira, directamente ya, ya de ahí, desde las canchas. Ahí metieron el buzzer beaters. Cuéntanos, Brian. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, Anthony. Gracias por la oportunidad. Estamos desde un Macao, un Macao. De un Macao, un Macao, un Macao. Un poquito más allá. Cuéntame, ¿cómo está eso ahí? Bueno, pues, hermano, un excelente ambiente. Finalmente, ya tenemos cuatro equipos que han clasificado al Swiss Team. Luego de la jornada, la primera jornada se celebró en la central. San Felipe de Arecibo, Kingdom de Dorado, Bayamón Military Academy y Christian Academy. No hubo sorpresa. Esos eran los cuatro equipos favoritos. Uno, dos, tres y cuatro de esa región. Y hay que mencionar que hubo unos excelentes partidos, como el de Macao y Kingdom de Dorado. Macao estuvo adelante por seis puntos, restando uno a cincuenta y, ¿verdad? Dorado logró reponerse de esa desventaja y sacar el partido. Un brazo súper brutal. El equipo de Macao, mi respeto, de verdad. Ellos no pudieron salir mucho a jugar, pero la realidad es que demostraron que había que contar con ellos. Un equipo que la mayoría repite el año que viene, así que hay que comerse los compiten el año que viene. Y otro equipo que comprendió fue San Rafael también. Pero ese juego era uno que se esperaba, ¿verdad? Grandes cosas. Me ha estado arrancando a 15, San Rafael 21. Y ya tú sabes, ¿verdad? Que estaba un poquito cerca y que iba a ser el mismo rey. Aquí en un Macao, no ha habido sorpresa todavía. Ahora mismo está jugando 100 y de Diego. Se están sacando chifas. Y hace unos minutos ganó de Carolina a la Millán. Un huevo bien cerrado por 6 puntos. Ganó la Millán ahí al final. Mira, Brian, primero que todo, mano, felicidades. Porque yo pienso que lo que están haciendo en mis tiempos obviamente no existía. Y yo sé que toma un montón de trabajo hacerlo. Son los caballos. Yo te quería preguntar, porque en mis tiempos todo el mundo pensaba que los colegios y las escuelas del área metropolitana eran los que mataban. Y ahora vemos equipos de Arecibo, de la isla. De Guayama. Que tienen trabucazos. ¿Qué te deja saber eso en cuanto a cuán duro está el deporte? Más allá de lo que la gente piensa en el área metropolitana. En lugares de la isla que se juega un baloncesto. Que estos chamacos están a otro nivel. Bueno, realmente la masificación del baloncesto escolar ha sido bien buena en los últimos cinco años. Y a nivel de isla hay equipos bien talentosos, hay talentos. Y hay programas ya establecidos que lo están haciendo, en verdad, súper bien. Y vamos a dos países de Puerto Rico. Tres de los cinco equipos son de la isla. Uno, el número dos es San Felipe, que es de Arecibo. El número tres es San Benito, que es de Mayagüez. El número cuatro es Fontaine, que es de Guayama. De la metro, ¿verdad? El número uno ahora mismo. Se podría encontrar como metro, ¿verdad? Pero está en esta área. A día de este. A día de este tengo ahí, ¿no? Y después vamos al seis, que tenemos ahí un San Conrado, que es de Ponce. Tenemos después un Cristo Rey, que es el siete. Un sábana grande, un sábana grande, que es el ocho. Un quindón de Dorado, que ya es el metro. Porque esto, que es diez y nueve, está ahí de... O sea, que estamos hablando... La gran mayoría, exacto. Sí, son de los top diez, la mayoría están en la isla. Brian, aparte de Brian, de los equipos que mencionamos como top five favoritos, mencionamos Bautista, mencionaste San Felipe, Fountain. ¿Qué equipo tú crees que puede dar esa sorpresa y colarse y tener la oportunidad real de ganar de campeonato? No, yo veo la cosa... De verdad, para mí hay cuatro equipos que están súper sólidos. Bautista de Cagua tiene un equipazo. Hace tiempo yo no veía un equipo de Bautista tan dominante como el de este año. Tienen doce caballos ahí. Tienen dos unidades súper sólidas. A veces lo vuelvo a cierrar a la segunda unidad. ¿Verdad? Este equipo está súper duro. San Benito de Mayagüez, otro trabujo allá con Iván Vélez. Tienen muchos buenos jugadores. Estuvieron en la final de Novice también. San Felipe igual. Yo pienso que y Fountain de Guayama. Son cuatro equipos, ¿verdad? Como que el dice favorito. Entonces, si nos vamos a hablar por un equipo que yo pienso me puede dar la sorpresa, te tengo que decirle el equipo de San Conrado. El equipo de San Conrado está bien dirigido por Marcos Parán, asistente de los Leones de Ponce. Ahora va a estar con Mayagüez. Un equipo que es bien estructurado. Tiene un jugador que estuvo con la selección sub-17, en Reynaldo Santana. Y ellos, a lo largo de la temporada, ¿verdad? Tuvieron varias lesiones que no les permitieron estar compitiendo por esas cinco espacios en el ranking. Pero te digo que es un equipo bien peligroso a la hora de la verdad. En ese league, si es que logran llegar, yo creo que pueden meterse, pueden llegar hasta un Final Four. Y en el Final Four, ya tú sabes que todo se pasa ahí, es un juego de emoción. Sí. Te pregunto, Brian, y esto es en cuestión de lo que tiene que ver con la organización como tal y esto. ¿Cómo se te ha hecho? El municipio de Macau te abrió las puertas. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque de lo que estamos hablando, que don Javi lo dijo hace un momentito, y yo sé que yo, obviamente, yo tengo la oportunidad de poder comunicarme contigo de manera eficiente y con bastante costumbre. Esto es algo gigantesco lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo ha sido el proceso de poder llevarlo? Porque hoy estamos hablando de básquet, pero ustedes tienen un voz servidor de bolígol también, que también, o sea, ustedes básicamente se quedaron con todo. ¿Cómo es, cómo ha sido el proceso y cómo ha sido esto de llegar a Macau? Súper difícil, realmente. Wow, si te digo todo lo que hemos tenido que pasar, no me creen, en torneo de bolígol fue bien puesta arriba. Pero después hablamos de bolígol en el baloncesto. En el baloncesto, de verdad, yo tengo que darle las gracias al municipio de Macau, a su alcalde, el rey Barca, a la alcaldesa de Durabo, que allí es donde se van a celebrar las finales. Que me abrieron las puertas y, lo digo, me hicieron para el evento y no, de verdad, sin ningún posto alguno. Muchos de estos alcalde a veces, pues, ponen unos alcalde de los políceos que son imposibles de pagar. Y realmente, yo digo que a veces hay alcalde que tienen los políceos para, como si fuera a museo. Y te lo digo, porque es bien difícil, es la parte más difícil, conseguir la estancia. Porque uno quiere brindar un espectáculo de altura, donde el fanático venga para que se sienta en un buen lugar, con un buen aire, con un... Los jugadores se sientan, y te lo digo, la realidad, bien difícil, bien difícil. Pero, de donde se está jugando ahora, alcalde, que no resiste a respaldar una iniciativa, el de Macau, el alcalde, la alcaldesa de Durabo, el alcalde de Guayama, es que en Pro Deporte, lo que pasa es que se le dañaron los aires al policía, que tuvimos que darnos a Guanadía, que también Guanadía... Tendió la mano. ...darnos, abrió la puerta. Y el alcalde de Aguas Buenas también, siempre, nunca dice que no. Así que, pero, esto es bien puesta arriba. Estamos hablando que... A tirarle una candelita a los del área metro, a ver... Yo, mira, lo que pasa con el área metro es que, pues, hay muchas actividades en esos, ¿verdad? En esos venios. Sí, claro, todo el mundo quiere hacer un evento en el área metro, y, pues, se hace un poquito complicado por la disponibilidad del coliseo, ¿verdad? Pero, este año, yo quería hacerlo en San Juan, y la realidad es que no se pudo por la disponibilidad, pero PJ abrió la puerta de verano, y cuando se le entregaron la fecha, pues, no había disponibilidad, y, pues, no había disponibilidad, y, pues, no podía hacer nada, pero, pero sí, en San Juan siempre, PJ ahora está allí trabajando con eso, y siempre no... Y es deportista, full deportista. Dos cosas que te quería preguntar. Primero era, este, ¿para qué fecha están en itinerario las finales? Y lo otro que te quería preguntar, o sea, más que todo, comentarles, de lo que tú has escuchado de los jugadores, de poder jugar en una cancha, tú sabes, en una cancha a este nivel, ¿cómo se sienten los jugadores y demás de tener esa oportunidad de, básicamente, de estar jugando en una cancha profesional? Pues, mira, ellos, a lo largo de la temporada, prácticamente, lo que están jugando son muchas veces en canchas de cemento, en cuenta, pues, son de los colegios, que, obviamente, pues, no... ¿Bajo sol? Bajo sol, bajamos, muchas veces bajo sol, y, ¿verdad? Llegar al torneo nacional es brindarle un buen escenario, con aire, con un buen tablosillo, una buena goma, ¿verdad? Pues, sabemos que aquí en Puerto Rico, muchos de los complejos tienen, son de goma, no son de madera, de tabloncillo. Exacto. Pero, pues, para ellos es sentirse en Disney, ¿me entiendes? Y lo digo, pues, yo jugaba también, a mí me pasaba lo mismo, yo jugaba casi todos los torneos invitacionales en canchas de colegio, de cemento, canchas, ¿verdad? Un poquito estrecha, y cuando llegaba el torneo nacional, para que la industria el McDonald, era como, wow, un escenario grande, u otra cosa, un ambiente diferente, y eso es lo que más bien es lo que más bien es lo que buscamos, hacer sentir a estos chabacos, que son importantes para la sociedad, y tratar de estimularlo, de que digan, para yo jugar el buzzer líder, pues, tengo que estudiar, ¿me entiendes? Tengo que, que estar en una escuela, tengo, y evitar esa decepción escolar, ¿verdad? Sí. Que a veces, pues, por falta de motivación, muchos de los jóvenes deciden no ir a la escuela, y yo creo que es un canal bien beneficioso para los jóvenes. Y la exposición, la exposición en, en, para las escuelas, no solo para las escuelas, la exposición para los chamacos también, porque en las redes ustedes están bien activos, en términos de Facebook, Instagram, siempre están dando highlights, siempre están dando los resultados, los muchachos, cuánto metieron, cuánto anotaron, o sea, eso que la exposición para los chamacos es muy buena, es muy buena, los rankings, o, motiva, motiva a cualquiera. No, y, mira, deberíamos aprovechar, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero, muchas veces, tú tienes el canal del gobierno, que a veces no está dando nada, ninguna programación que a la gente le importe, eso que esto es un tremendo evento, de, este, ¿verdad? Que le podemos brindar a la, a la fanaticada, de que estos chamacos puedan estar en la televisión, en el canal del gobierno, el canal 6, puede, el 3 y el 6, pueden, este, estar enseñando algunos de estos juegos, y le añade un valor, y, este, al evento, y también le brindan más. Este año, este año, vamos por Guapa Deporte, hasta finales, ¿sí o no? Ah, perfecto, vamos. Sí, hoy, hoy, súper, súper. Llevamos, buena semana, trabajando el acuerdo, y hoy Guapa lo hizo oficial. Una idea, buenísima, buenísima, buenísimo, buenísimo. En 2019, yo vengo dando con eso en la cabeza. Peleando. Sí, y realmente, este año, me comuniqué con Javi Miranda, que diría a la Liga Super Enfemenina, para preguntarle cómo era la dinámica, cuáles eran los costos, ¿verdad? Y, 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 y ocultar la, la probabilidad de hacerlo, e intentarlo, por lo menos. Sí, exacto, exacto. Yo no perdía nada intentándolo, y, entonces, pues, en ese punto vino el alce en los casos de COVID, eso fue en diciembre, y el medio número de todo, de, de Paco Vargas, el, el jefe de Guapa Deporte, me dio el número de un productor, el que corre las transmisiones. Yo, Brian, comunícate con ellos, en verdad, y esto va a ayudar, y cuando vino el alce, yo me, como que ya, el de alce de eso, porque, yo dije, quizás ni se juegue, así que, olvídate. Y, entonces, pues, tres semanas antes de empezar el torneo, un mes, yo estuve en la fila de Walgreens, y a mí todo el comunicado, cuando van a hacer las fechas del torneo, se lo envío al vocero, ¿verdad? Y el bolsero lo publica, y ahí me viene igualamente, le voy a enviar esto a Kefren, porque Kefren, yo tengo una buena relación con Kefren, y, sí, y estando en la fila de Walgreens, yo dije, me lo voy a enviar esta semana, y no hago más que llegar a mi casa, me siento en la computadora, y a los 30 minutos me llaman, Kefren, Kefren, este, hermano, ¿cómo estás? Yo tengo una idea, quiero, verdad, ver, hablar de deporte escolar todos los lunes, ¿tú crees que podamos empezar mañana, ese domingo? Y yo le dije, wow, sería un privilegio, no solamente para mí, sino para los chamados. Pues claro. Y, y entonces, pues, hicimos esa sección, eso fue en UCB, y yo le dije, mira, mañana voy a subir para allá para UCB, y me dijo, ah, pues yo le llego. Y llegamos ahí, hicimos la balon de balonceto escolar, y cuando acabo, yo le dije, oye, Kefren, yo tengo un sueño, mano, mi sueño es poder transmitir algún día las finales de Guapa, te lo digo a ti, porque tú estás dentro del canal, yo no pierdo nada con intentar, y él me dijo, ah, no te preocupes, voy a hablar con Maite cuando llegue aquí, la productora, y me llamó la productora al otro día. Nice. Me llamó. Entonces, nos reunimos, hablamos de otros proyectos que ellos tenían, pero no hablamos de lo que yo quería, que era lo de la final, y le expliqué a ella y a Paco Vargas el sueño que yo tenía, un sueño, verdad, no solamente para mí, sino que esto es un sueño que va a ser para los 60 jóvenes que van a estar en esa final, los 15, los 30 masculinos y los 30 femeninos. Y para tu grupo de trabajo que es bien grande también. Sí, y pues hermano, yo cuadramos, es una gran inversión, yo jamás veo esto como un gasto, esto para mí me va a abrir, yo sé que me va a abrir muchas puertas, no te la metas a vos el video. Y como yo siempre he dicho, las puertas que se le abran a vos el video, son las puertas que se le abran a miles de jóvenes. ¿Eh? Porque así me invito, yo llegué a Los Cangrejeros, se abrieron unas puertas y gracias a ellos a Los Cangrejeros se pudo hacer el primer evento en el Choli con un showcase donde ya el 80% de los participantes de allí han poseído becas universitarias. ¡Guau! ¡Guau! Y pues hermano, eso es un montón. Sí. Eso es un montón. Y Juan en el Choli también, que eso no se le da a todo el mundo. ¿Para cuándo están las finales itinerarias? 20. El 20 de marzo van a ser las finales a las 5 horas de la chica y a las 7. En Gurabo, ¿verdad? En Gurabo. Sí, en Gurabo. En Gurabo. En las chicas, ¿quiénes son las favoritas ahora mismo? Top 5. Bueno, yo creo que... Ahí tiene que estar. Se da agua dominando claramente. Yo creo que el favorito, el W apretó en las últimas semanas, el segundo semestre apretó. Y se metió en el top 5. A Dianez también apretó en las últimas semanas, como es de costumbre. Se metieron también en ese top 5. San Antonio de Guayama terminó mal. Era un equipo que llegó hasta el primer en el ranking. Y se mantuvo, ¿verdad? Hasta las últimas tres semanas, entre las primeras y la última semana. Recibieron unas derrotas de maras que las bajaron como a 7. Pero en un ranking global, siendo justo con todas las actuaciones de lo que es, ¿verdad? Tomando esta situación desde el primer día hasta el final. Ellas deben de ser, o sea, Antonio, deben de ser un equipo de los primeros cuatro en ese ranking que se va a hacer en el Suicester. Los muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, yo lo que iba a decir es que es interesante, número uno, una gran felicidad por todo lo que has logrado en los últimos años. Yo iba a decir como que desde el punto de vista de George y Miguel, que somos todos noventosos para todos los efectos que nos estábamos jugando. Y yo he notado que la cobertura que tu página le ha brindado a los jugadores en nuestros tiempos, nosotros veíamos, o por lo menos yo veía el baloncesto de colegio como una escuelita para lo duro que eran los clubes. Y ahora yo estoy viendo, por lo menos, y me puedes corregir si estoy incorrecto, de que ahora prácticamente como que los clubes han cogido un backseat y la cobertura fuerte está en los colegios. Entonces, eso claramente es gracias a la página tuya, entiendo que hay unos otros que, a los eventos, a los tiempos de nosotros, si tú querías coger alguna cobertura, era en el Nuevo Día, unos otros jueguitos en los clubes. Nunca se escribía nada de los colegios. Ahora, hablaste de tus sueños. ¿Puedes elaborar más? ¿Cuáles son las metas que tú quieres lograr con esta cobertura, tanto a corto plazo como a largo plazo? Bueno, ahora mismo, oiga, acabo de cumplir un sueño que me había puesto como hace tres años. De verdad, algo que en el 2019 yo veía imposible. Estamos hablando que, ¿verdad? No es fácil llegar a la televisión nacional. Esto requiere de tú ganarte el respeto y la credibilidad de todo, porque cuando tú le lleves un producto a Guapa y ellos vean y no ven que es un producto serio, pues prácticamente no te van a tomar en consideración. O sea, que esto es un proyecto que desde, ¿verdad? Yo llevo ocho años ya, desde el 2013, nueve años. Yo diría que desde el 2015 nosotros le hemos dado forma y le hemos agregado todos los años hasta que se empezó a hacer el torneo 2017, ¿verdad? Y cada día lo hemos seguido mejorando. Pero mucha gente, yo pienso que mucha gente en este ámbito no tiene la visión que se requiere para llevar su espectáculo a otro nivel. Yo gasto en cobertura 12 mil pesos en este torneo, en cobertura nada más, pagándoles fotógrafos, transmisiones en vivo. Y si eso sin contar la parte de los equipos que me tienen que comprar, yo he comprado en este año dos cámaras, dos lentes que me han salido de 6 mil, 7 mil pesos. Pero yo tengo una visión. La visión mía es, por ejemplo, darle una cobertura brutal al deporte escolar que cuando llegue mi torneo, llegue el torneo, ¿verdad? Ya esa expectativa y esa bola de nieve haya crecido tanto que la gente llegue sola. Pero mucha gente, pues, hay mucha gente en el deporte que carece de visión y es la realidad y piensan que la cobertura es un gasto. Y no es así. Mira, yo tuve que invertir en lo de guapa, pero es la mejor inversión que yo voy a hacer. Eso va a dar un fruto brutal. Sí, y la realidad es que, pues, a veces me he topado con mucha gente porque a lo mejor no se atreven por la falta de dinero, porque hay tan cortos de presupuesto, pero lo que no saben es que tú dándole cobertura, tú vas a multiplicar el año que viene. Por ejemplo, yo ahora mismo, vamos a poner un ejemplo, la cobertura de guapa me salió en mil pesos, que no fueron mil. Pero el año que viene, a mí eso se me va a triplicar. Yo invertirme y voy a sacar cinco mil el año que viene, porque todos los profesores van a querer entrar, la gente, el hype que va a crear, la gente se van a llenar. Pero, pues, es una inversión y más, no, está aprobado que los eventos con cobertura lleguen a otro nivel. Ahora mismo, yo tengo un contrato con la federación, que me hablaste desde los clubes. Pero, obviamente, cubrir la federación, cubrir el deporte escolar, que estamos hablando que hay uno o dos torneitos, uno lo puede manejar. La federación estamos hablando que son 30 años de semana. Y es fuerte, ¿me entiendes? Es una de las razones por las cuales me preguntan, ah, pero ¿por qué tú no matas el torneo en dos cachas a la vez, y el mismo día metes tres juegos, uno activo, un matado, otro en curaja, otro en Ponce? Porque la idea de Ponce el Vídele es que haya un juego a la vez para que todo Puerto Rico esté pendiente de ese juego, y nosotros podamos aprovechar nuestros recursos en ese juego, ¿me entiendes? Y, pero es difícil, los clubes, yo trabajo con la federación en los torneos de clima, juvenil, novicio, y, ¿verdad? Hemos hecho un buen trabajo, diría yo, con Osvaldo Rosa, con Iván Vázquez, pero no es tan fácil como cubrir el escolar, ¿me entiendes? Brian, te queremos dar las gracias por, te queremos dar las gracias por estar con nosotros, de verdad, de verdad, y yo que te conozco hace, hace unos añitos atrás, y aparte de tu grupo de trabajo, nosotros, de parte de los PANAS, o sea, nosotros nos quitamos el sombrero entre ustedes y a tu grupo de trabajo, que, de verdad, que son los obreros, han estado desde bien, bien, bien bajitos, hasta hoy, ya tener la oportunidad de presentar esas finales en Televisión Nacional, que eso es grandísimo, y de esa manera, pues, nosotros queremos decirte desde ya que cuentes con nosotros, para lo que sea, y nosotros vamos a estar bien pendientes de todos los movimientos, nosotros también estamos en este proceso de estar ambientándonos un poquito más en lo que tiene que ver con las escuelas, así que ya sabes que vamos a estar contactándote rápido, porque los caballos, gente, Boss of Beater no es simple y sencillamente un torneo, eso ya es un movimiento, esa gente tiene camisas, tienen jackets, que tienen un montón de cosas que tú los puedes, o sea, tú te metes online y ya tienen, porque vi que tienen camisas, tienen jackets con mensajes, un montón de cosas, es un movimiento bien grande, y te queremos felicitar y darte la felicidad por lo que estás haciendo. Y Brian, antes, no quiero interrumpir al gurú, pero Brian, te queremos decir que te vamos a apoyar aquí y no tienes que prometerle espacios a Tony en el torneo por los próximos ocho años, como él está diciendo. Eso no va, no está tratando de... Al final del día, hablaste sobre las inversiones, pero el retorno a estas inversiones es el foro que le estás dando a estos muchachos para que se puedan lucir en todos los diferentes niveles, en todas las diferentes regiones. Es más, ojalá que una página como Loserviles haga estapa, que yo le metí a 30 puntos en la página de la Georgie, en final... Pero eso no pasa. Ahí se fue, ahí se fue. Un millón de gracias. Un millón de gracias que nosotros. Cupeyo estaba en la liga de la San Maris y la cosita de esa. Ya empezaron. Brian, un millón de gracias. Felicidades, hermano. Nos estamos manteniendo en comunicación. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias por la oportunidad. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y saben que cualquier cosa me pueden llamar. Gracias, hermano.